Música ¡Gracias! Si tú supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces Que he querido escribirte y no te escribo Todos estos cabrones que te tiran, mami Todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Me dicen que pida otra botella Porque los bebés se multipliquen Y yo les dije obvio Que lo que digan que van a ser el otro vídeo El reggaetón las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas Dando vueltas por la city, city Bueno, amor, acuérdense que yo soy fade Yo vengo de Medallos también, de Medellín La verde mía eso te mata Te revive los recuerdos Me llamas solo pa' vernos Y terminas siempre brincando encima Mami Y las ganas no me faltan Mami pa' comerte a besos Me llamas solo pa' vernos Y terminas siempre brincando encima a mí Bueno, estamos aquí en el segundo día de Nueva York Hoy es un día muy especial porque estamos en el Gulu Theater El teatro que queda en el Maison Square Garden Y nada, no se pierdan todo lo que va a pasar ahorita Porque va a estar bien de pinga Una chimba Bebé, ya no es como antes Ahora llegamos y nos tratan como gangsters Si salimos pegastamos bastante Si brillamos es porque brillan los diamantes Yeah, estamos en otro momento Si picheo es porque ya llegó mi tiempo Sonrisas falsas pero me pongo violento Si estoy ganando porque no los veo contentos Yeah, yo prefiero facturar lo de ustedes Voy a chinchar Cuantos por ahí forzando y lo mío natural Estos cabrones quieren flor y nos pusieron pa' sembrarte Caíste con tu esquina y ninguno vuelve a copiar Y sin cojones a mí me entiendes Si sales de los estudios las AM Estos pirojos frontean y ni palos tienen Ando con la bendición La cucha me dijo que no me frene Pa' que bajale sin machimar lo que viene Ahora en la casa llegame entre Santa Claus Tengo toda la gata mojada escuchando mi voz La mortila montamos solo después del show Gracias a Dios que se nos dio Todo se odió, ella lloraba, él como si nada Dios te guarde, él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía Desde ese día Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo siempre quisiera más contigo No sé, no sé, no te hagasmigo Yo siempre quisiera más contigo Yo siempre quisiera más contigo ¡Gracias!